El es Carlos, un empresario PYME. Así como él, son muchos los pequeños y medianos empresarios que hoy buscan mejores condiciones para desarrollar sus negocios. Si tú también eres un empresario PYME, es muy probable que te encuentres requiriendo uno o más de los siguientes puntos. Acceso a la banca con mejores condiciones de financiamiento en montos, plazos y tasas. Mayor acceso a propuestas públicas y privadas. Asesoría económica, legal y financiera. Uso más eficiente de tus garantías hipotecarias. Para todo esto, hoy cuentas con Multiaval. Multiaval, sociedad anónima de garantía recíproca que nace para apoyar el desarrollo de las PYMEs, avalándolas ante instituciones financieras, empresas privadas o públicas. Benefíciate tú también con los dos tipos de certificados que entrega Multiaval. El certificado de fianza financiero es una garantía que Multiaval emite a tu favor para avalar un préstamo ante una entidad financiera. Este certificado avala préstamos para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento de deudas. Por otro lado, existe también el certificado de fianza técnico, que avala el cumplimiento de un contrato ante empresas públicas o privadas, reemplazando así a la boleta de garantía. Su gran ventaja es que libera capital de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de operar con nosotros? Aumentamos tu poder de negociación a través de nuestra intermediación, obteniendo las mejores condiciones de monto, plazo y tasas. No inmovilizas tus recursos en depósitos bancarios para acceder a boletas de garantía. Maximizas tu garantía hipotecaria, logrando mayores montos y pudiendo utilizarla para operaciones en distintas instituciones financieras. Las fianzas emitidas por Multiaval son un respaldo real a la PYME. Si cuentas con una garantía hipotecaria, acércate hoy mismo a Multiaval y consigue la mejor alternativa de financiamiento para todos sus proyectos. ¡Suscríbete al canal!